Bienvenidos a Enlaces, el programa de cada 15 días video podcast de Castro Realty Group con Nebraska Realty. Con toda confianza comuníquense con nosotros, traemos temas de interés de la comunidad y tratamos de resaltar las historias de vida y de negocios de la gente de nuestra comunidad, de la gente negociante y emprendedora de nuestra comunidad. En esta ocasión tenemos una amiga de la familia, una amiga del negocio, Silvia Soltero Cepeda, agente de Bienes Raíces, que tiene la ideísima hace mucho tiempo de educar e informar a nuestra comunidad en materia de finanzas. Muchas ideas favorables para el futuro nuestro y nuestra comunidad. Bienvenida Silvia. Gracias, gracias Ricardo. Bueno, como Ricardo lo mencionó, yo tengo ya varios años trabajando para la comunidad hispana y mi enfoque más que nada es educar, informar sobre las finanzas. Yo tengo una agencia de seguros y ahí manejamos diferentes servicios, pero mi enfoque personal más que nada es la educación financiera. Mis clientes, a los cuales yo me estoy enfocando, son los latinos, los hispanos, ya que en nuestros países el tema de la educación financiera no se toca mucho, entonces yo lo he tomado como mi misión personal, hacer eso y educar a las personas, informarles sobre los diversos temas. Yo tengo la oportunidad de hacer eso cuando la gente va a sacar un seguro para su carro, un seguro para su casa. El tema de la educación financiera es muy importante, por eso he decidido enfocarme en eso. ¿Cómo así te interesó empezar a informar y educar a la gente, a nuestra gente, sobre conductas financieras? Bueno, yo como lo mencionaste, me conoces ya de tiempo, lo miré de primera mano. Mis papás son padres inmigrantes, llegaron a este país a trabajar, como la mayoría de las personas que llegan aquí, trabajar, ahorrar y tratar de poder tener un retiro digno. Al final de cuentas, nadie se tomó la molestia de decir, sabes que existen servicios que te pueden ayudar para que tu dinero trabaje para ti. Existen cosas que la mayoría de los americanos lo están haciendo, pero en la comunidad latina nadie se toma la molestia de hacerlo. Y ahorita ellos, pues ya, gracias a Dios, ya se retiraron, pero yo creo que su retiro fuera un poco distinto si hubieran tenido esa educación. No nada más para ellos, sino para nosotros, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No hacemos lo que nuestros padres nos dicen, hacemos lo que ellos hacen, lo que vemos. Claro, nuestros papás van al banco, depositan su dinero, tratan de ahorrar, y es lo que vamos a hacer nosotros. No invertimos porque nuestros padres no lo hicieron. En nuestro país, esos, ¿qué haces? O le das de comer a tu familia o inviertes. Es un tema que no se toca mucho. La palabra inversión, me acuerdo, yo la aprendí como a los veintitantos años, hay gente de mi familia que nunca la aprendió. Creo que estoy todavía en proceso, después de veintipico de años, de seguirla aprendiendo, el sentido y el concepto de una inversión. Tuve la bendición de ir a la universidad y estudiar administración de empresas. Entonces, ahí quizás pude entender qué cosa es un gasto y qué cosa es una inversión. Mi madre, que era una persona muy demente de negocios, tuvo negocios y en algún momento le fue bien, en otros momentos le fue mal. Ella también entendió, por su lado, por sus experiencias de vida, en un país tercermundista y criando a cuatro hijos, se dio cuenta en cierto momento que fue una inversión. Probablemente un poquito tarde. Me refiero por casos como el que dices, la jubilación, el retiro. Hubiera estado sus últimos años de una manera mucho más cómoda si hubiera sabido cómo mover esa inversión. Bueno, ¿qué concepto podrías dar en palabras sencillas de lo que significa inversión? Bueno, una inversión es todo aquello que te va a generar dinero. Tú puedes invertir en bienes y raíces, compras una casa, la pones de renta, te está generando dinero. Puedes invertir en la bolsa de valores, te está generando dinero. Todo, todo, todo hay riesgo, ¿no? O sea, puedes ganar, puedes perder, pero cuando tu dinero trabaja para ti, ahí estás invirtiendo. Te puedo poner un ejemplo. Si para mi negocio yo necesito tener un teléfono celular que tenga funciones que tal vez un teléfono regular no lo va a tener y cuesta dos veces más que un teléfono regular, yo lo necesito, entonces voy a invertir en mi negocio. Lo voy a comprar porque es algo que necesito y me va a generar dinero. De producir. Sí, si nada más lo compro porque, ay, es el último modelo y lo quiero, ahí ya es un gasto. Exacto. Tienes que saber la diferencia entre tus gastos y entre tus necesidades. Y si te va a generar dinero, es inversión. Es gracioso y paradójico, ¿no? Una vez que entendemos la palabra inversión, es difícil salir de ese concepto, ¿no? Yo hace este año cumplo 20 años como agente de bienes raíces y casa que he comprado para vivir, no solamente quiero satisfacer la necesidad de un techo y un hogar para crear memorias, oye, tradiciones o recuerdos con mi familia, sino que siempre estoy pensando, bueno, tengo que comprar algo que el día que Dios no quiera algo me pase o el día que el negocio me vaya mal, pues sea un producto que yo pueda vender si es que tuviera la urgencia de venderlo, ¿no? En algunos momentos he peleado contra, de alguna manera, si la palabra cabe contra ese concepto, porque a veces digo, no hay movimiento en mi vida que no hago pensando en que es una inversión, ¿no? No es que me queje, ¿ah? O sea, en realidad, gracias a Dios, hasta el momento me está resultando, ¿no? Pero también quiero aclarar, y eso quizás al público se lo comparto, ¿no? Yo vine acá a los 29 años, entonces hay conceptos que yo traje de mi país que por más, posibilidades de ir a la universidad o por más posibilidades de tener un negocio, hay conceptos que son muy arraigados en mí, como es invertir correctamente. O sea, puedo estar invirtiendo, pero quizás correctamente, o simplemente por muchos años me dedicaba a trabajar y a trabajar y a trabajar, a ahorrar, sin pensar a dónde me estaba llevando ese esfuerzo, ¿no? Y creo que tú tienes algo que decirnos al respecto de eso, ¿no? Sí, todo, mira, todo es un balance, ¿ok? En cuanto a las finanzas, igual. Tienes que tener un balance en tu trabajo, en estar invirtiendo, en estar ahorrando. Tienes que ahorrar para poder disfrutar de la vida también. La vida es un, se te pasa rápido y no es nada más trabajar y ahorrar, trabajar e invertir. No, también tienes que saber disfrutar de la vida. Y yo pienso que como mexicana, que soy como latina, eso nosotros no lo tomamos muy en serio. Por ejemplo, nosotros, yo no recuerdo haber ido de vacaciones, no recuerdo que dijeran, tenemos que ahorrar para ir de vacaciones. Era algo que nada más trabajar y ahorrar. No sé si me estoy yendo por otro lado, pero a lo que quiero, a lo que quiero es llegar es que tenemos que tener un balance de todo. Como tú mencionaste, nada más trabajabas, trabajabas, y ahorita estás viendo resultados, pero hay que tener diversión, trabajo, ahorro. Hay algo que me doy cuenta, es que para nosotros los hispanos, primero venimos a trabajar para cubrir una necesidad básica, que es la de sobrevivir con nuestra familia. Luego, si en el proceso, gracias a Dios, nos empieza a ir bien, bueno, entonces la receta está funcionando. Entonces sigo trabajando por un sueldo mayor o para comprar un mejor carro o una casa. Pero todavía el proceso es más lento en la toma de decisiones en cuanto a mi plan de jubilación o de retiro. Que lo mencionaste hace un rato y me cala eso. ¿Y me cala por qué? Porque en mi tierra, en el Perú, y lo veo acá en gente, mucha gente que conozco de México y de otros países, el tema de la jubilación es tristísimo saber cómo nuestros padres, que han trabajado igual o más que nosotros, terminan dependiendo de nuestras remesas, de lo que les mandemos. Y no es que uno, nosotros como hijos nos damos ese gusto. Y me imagino que ellos se dan el gusto y la satisfacción de recibir dinero de sus hijos. Dirán, he criado bien a mi hijo. Pero te das cuenta en el fondo, tanto trabajo para depender de un tercero. ¿Qué pasa si el hijo se enferma? ¿Qué pasa si el hijo resulta que por alguna razón no puede enviar remesas? Te repito, estamos repitiendo patrones que nuestros padres hicieron. Ellos no se preocuparon en la jubilación. Bueno, cuando me retire, lo que me dé el seguro social. Eso no va suficiente. La inflación ahorita, como están las cosas, tu retiro del seguro social no es suficiente. Tienes que pensar, tienes que tener mínimo cinco ingresos, por ejemplo. Cinco ingresos. Sí, a la hora de que te retires, ok, el seguro social es uno. Que si tienes una cuenta de 401k es otro. Que si invertiste en bienes raíces ya es otro. Que si invertiste en otro tipo de cuenta. O sea, tienes que ver la manera de tener varios tipos de ingresos. No nada más. Y esto no es nada más cuando te retires. Tienes que tener tu trabajo y aparte generar ingresos de alguna otra manera. La salud es lo más preciado y a veces hemos visto, es tan triste esos casos cuando uno va a los negocios hispanos acá en el sur de Omaha, en Lincoln, en Grand Island, en las áreas hispanas a comprar nuestras cosas, nuestros productos para cocinar. Y ves la cajita esa que me parte el corazón, colabore con la familia tal que el hijo ha tenido un accidente, ha quedado parapléjico o hay que llevar un cuerpo al país originario. Te juro que me digo y eso se pudo haber manejado de otra manera. Yo no tengo la respuesta, pero tú sí. Sí, mira, ese es otro tema que yo a mí me parte el corazón y por eso he decidido enfocarme en lo que es educación financiera. Voy a hablar de algo que a mucha gente no le gusta. Los seguros, a la mayoría de las personas no les gusta saber de seguros y menos de un seguro de vida. Pero yo te voy a decir una cosa. Un seguro de vida es una herramienta financiera. Estás utilizando ese seguro para proteger tus finanzas. Si tú eres el proveedor, el jefe de familia al que está llevando el dinero a tu casa y te pasa algo a ti, y no estoy hablando que te mueras. Tienes un accidente, ya no puedes trabajar, ya no puedes traer esos ingresos a tu casa. ¿Qué va a pasar? Tus deudas van a aumentar porque estás en el hospital y tus ingresos bajan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tu familia va a sufrir. Lo que estuviste ahorrando te lo vas a gastar. Vas a tener que vender tu casa. Vas a tener que poner esas cajitas en la tienda para que la gente coopere. Que sí, o sea, cuando se trata de eso, sí cooperan, pero ¿cuánto puedes reunir? No te van a estar pagando tus biles todo el tiempo. Y teniendo un seguro de vida que te ofrece beneficios en vida, lo cual quiere decir que te va a dar una parte de lo que estás asegurado, en caso que llegues a tener algún accidente, una enfermedad terminal, a una enfermedad crítica. Y mucha gente no entiende que eso es una protección. Sí, sí. Mucha gente no entiende, no importa el grado de educación, ¿no? A veces simplemente es cultural, porque no nos han enseñado. En nuestros países, yo me acuerdo cuando escuchaba esas cosas, pensaba en la gente millonaria. Ellos son los que se protegen y tienen... Y no es así, cualquiera deberíamos tener esta protección. No es así, pero si tú te fijas en nuestros países, la gente dice, o pago mi renta, le doy de comer a mi familia, o compro un seguro. ¿Por qué? Porque los ingresos son mínimos. Estamos en este país donde nos está dando la oportunidad de que tengamos ingresos más altos. Estamos ganando en dólares, ¿no? Entonces, podemos comprar esos servicios que en nuestro país tal vez no podíamos. Y acabas de mencionar algo que no son en nuestros países. Pasa acá, te cuento. Tenía, estaba ya empezando el negocio, me estaba yendo bien, gracias a Dios, pero no creía en seguros de salud. No creía ni me interesaba. ¿Y por qué en seguro de vida? ¿Por qué? Por pensar en la muerte, que es algo que normalmente no se te ocurre pensar y no quieres pensar. Y a veces no solamente por miedo, sino que simplemente trae ciertos fantasmas atrás, no sé. Entonces, te cuento que nace mi primera niña, inmediatamente algo, hubo un switch en mi cabeza y me compré mi primera póliza de seguro. Pero, mi póliza de seguro era la que, el tipo de póliza que, bueno, hasta cierta edad sigo pagando mensual. Y, bueno, si no me morí para esa época, perdí mi dinero. Para mí en ese momento, estaba hace 16 años, estaba mucho más joven y decía, bueno, falta un montón para esa época, ¿no? Y ahorita no falta tanto. Sí. Pero resulta que años después, 15 años después, no, 14, 13 años después, me operan de la cadera. Y yo como agente de bienes raíces, yo paso mucho tiempo caminando y subiéndome al carro. O sea, yo, la gente cree que nosotros estamos en la oficina y en la computadora. O sea, no, yo, evidentemente, el 70% de mi día es afuera, caminando, mostrando casas, o inclusive voy solo a veces a ver propiedades antes de ver a quién llamo para promoverlas, ¿no? Y cuando me operan de la cadera, también me puse a pensar, ¿y qué pasa si no voy a salir bien de esto? O si no hubiera salido bien y ya no voy a poder manejar. O sea, en mi negocio yo tengo que manejar. Es raro que un agente de bienes raíces casi imposible. Entonces, ahí ya te había conocido a ti. Y ahí compré con Silvia una póliza de seguro de vida, pero basada en eso, en lo que era la inversión de la misma póliza para una posibilidad de retorno en casos de emergencia. Claro. ¿Podrías explicar un poquito, no la póliza específica me refiero, pero algo parecido? No, no, sí, claro. Es una póliza, porque hay diferentes tipos de pólizas de vida, ¿no? Pero esta en particular, yo trabajo solamente con pólizas que te van a brindar beneficios en vida, dependiendo de cuál fue la razón que estás hospitalizado. O sea, ya sea un accidente, quemaduras, simplemente te quedaste ciego a causa de una enfermedad, cualquier de este cosa que te va a impedir que tú sigas con tu vida cotidiana como hasta ahora, tú vas a calificar para que te den una porción de la cantidad que estás asegurado. Ya sea una póliza de vida a plazo, por 10, 15, 20, 30 años, o sea una póliza de vida permanente, que ahí también te puede funcionar, o sea, por el resto de tu vida. Hay un valor excepcional, amigos, en esta conversación. Primeramente, le está hablando una persona que es inmigrante como nosotros. Sí. Segundo, es parte de las minorías, no solo por ser inmigrante, sino que es mujer. Y hay muchas mujeres que están escuchando hoy en día y nunca se imaginan que tienen derecho y tienen la capacidad de comprarse una póliza. Tercero, hablamos algo que pasa en nuestros países. Sí que los ingresos no apuntan. Te aseguro que hay mucha gente que nos está escuchando que va a pensar lo mismo. No, los ingresos no me dan. Sí les da. Porque yo no lo hacía en los primeros años porque pensaba que no me daba. Como cuando ya tuve miedo, ahí he pagado y vengo pagando 16 años. Entonces, sí me da el ingreso. Sí, te da. Y he tenido épocas en las que no han sido buenas y he seguido pagándolo. Me he cuestionado en algunas épocas si es el momento de seguir pagando. Gracias a Dios no dejé de pagarlo, digo yo ahora, porque estuve a medio, pasito de no pagarlo, ¿no? Era, estoy orgulloso de ese tipo de inversiones. Pero me encanta que Silvia les esté comentando esto porque Silvia no solo tiene el perfil que tenemos la mayoría de nosotros, ha trabajado en un banco grande en la comunidad. Yo la conocí a Silvia trabajando en un banco. Entonces, sabe de finanzas por el lado bancario y hace ya muchos años eres agente de seguros y ahora ascensora financiera. ¿Dónde te pueden ubicar, Silvia, regularmente? Mira, yo estoy, tengo dos oficinas. Una está en la 96 y la L, se llama Enterprise Center. La otra donde paso la mayoría del tiempo es en la 42 y la L, ahí dentro de la Plaza Inca. Ahí estoy, me pueden llamar al 402-515-9274 y van a mirar ahí mis redes sociales. Si me quieren seguir con consejos que les estoy dando, tips para poder ahorrar, para poder enseñar a nuestros hijos sobre finanzas a una temprana edad, cosas de ese tipo. Silvia, yo he asistido a algunas charlas de Silvia grupales. Entonces, si alguno nos está escuchando y quiere invitarla a su iglesia, a la reunión del vecindario, al Club de Leones, o a alguna asociación donde usted que pertenece, Silvia, puede ir a hablarles. Yo estuve presente en una que me invitaste y me llamó mucho la atención la que me parece que era más dirigida a gente de los restaurantes. Me parece que fue en esa ocasión. Entonces, ¿tienes algún plan ahorita de alguna charla que vas a brindar todavía? Ahorita me estoy organizando, prácticamente haz de cuenta que yo doy una plática sobre finanzas, cómo ahorrar, cómo hacer tu plan de ahorro, cómo puedes invertir. Yo lo hago individualmente, pero si tú eres un dueño de una, no sé, si tienes una compañía de construcción y quieres traerle algo de beneficio a tus empleados, yo lo que puedo hacer es ir a darles una plática media hora, 40 minutos, sobre finanzas, cómo proteger sus ingresos, si les llega a pasar un accidente. Yo no vendo nada, simplemente es información, es educación que se les está dando. Y ya si alguien quiere una cita, todo es muy personalizado, no es de que a todos les ofrezco lo mismo. Depende cuáles son tus metas, es lo que yo voy a hacer para poder cumplir tus metas. Excelente. Y cuanto más temprano lo hagan mejor. Yo me acuerdo que mi primera póliza de seguro, pues muy joven, no tenía ningún inconveniente de salud, ahora ya sale mi operación de la cadera. Sí, y tú mencionaste que muchas veces pensamos, ay, es que no me alcanza, y me preguntan, ¿y cuánto cuesta? No es que no te alcanza, es que es prioridades. Exacto. Tenemos, esto no es una prioridad para la comunidad hispana, es lo que yo he visto en estos años, que hablas sobre un seguro y no, no, es algo que no, no me alcanza, es muy caro, prefiero, tengo que pagar otras deudas. Y aclaremos, no es caro para empezar, no es caro, queremos que es caro. Pero, ¿qué prefieres? Pagar tu celular, ir a comer al, no sé, al buffet sin ofender a nadie, ¿no? Y para eso siempre hay dinero. El celular, el carro, el carro es asombroso, ¿no? Lo que la gente gasta en los carros. Pero hay una cosita, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Si usted lo necesita y no lo tiene, ahí vamos a ver las cajitas en los negocios, ahí están las llamadas telefónicas, los eventos en Facebook, que con todo gusto nuestra comunidad es muy solidaria y uno coopera, ¿no? Pero muchas de esas cosas se podrían evitar, muchos estreses, muchas decisiones a última hora, que a veces no son las correctas, se podrían evitar planificando. Silvia Soltero Cepeda les ayuda a planificar basado en su actualidad y basado en sus planes futuros, ¿no? Sí, de hecho yo tengo un programa que hago, como si tú eres mi cliente, vienes y me dices, ¿sabes qué? Yo voy al día, no me alcanza, ok, me siento contigo, con tu permiso voy a meterme de lleno a tus finanzas, vamos a ver cuáles son tus ingresos. Y no, no, no lo tienen que hacer conmigo personalmente, los invito a que lo hagan desde su casa, ¿no? ¿Cuáles son tus ingresos? Ok, vas a sacar la cuenta de cuánto ganas, si eres tú solo, tú y tu esposa, no sé, ¿cuáles son los gastos fijos? Tienen que ver los gastos fijos y cómo minimizar tus gastos fijos. Parte de ese plan tienes que incluir salidas al restaurante, tienes que incluir para divertirte, recreativo, ¿no? Y después con lo que te queda, te vas a sorprender, vas a decir, me sobra mucho dinero, pero ¿dónde está? Te voy a decir dónde está. Ay, que voy y me compro un café, que voy y me compro, no sé, no alcancé a cocinar, vámonos a comer fuera. Entonces, esos gastos pequeñitos tienes que incluirlos. Sí, a veces esos gastitos están en que resulta que acabó el mundial y todavía no he cancelado la cuenta de fútbol en la cual andaba mirando el fútbol y la sigo pagando y ya se terminó el mundial. O una serie de aplicaciones. No, baja la aplicación nomás, la tienes un rato, la pruebas y después la cancelas y te olvidas. Me embresé al gimnasio que yo sé que muchos la tienen y no van. Y no van. Inclusive el otro día he ido a AT&T a agregar una línea y resulta que tenía como cuatro líneas más. Me habían estado cobrando y alguien me había hackeado mis cuentas y me habían estado cobrando por seis meses. Y no me había dado cuenta. No es que me sobre el dinero, sino que cuando muchos de nosotros que tenemos negocios propios no tenemos tiempo a veces para monitorear. Monitoreamos el negocio, pero no en nuestros gastos personales. Sí. Y te voy a decir una cosa importante. Yo en lo personal, ¿no? Doy el consejo y digo no, que tienen que estar revisando sus cuentas, que es lo que están gastando. Y tengo mi presupuesto y digo, ok, me alcanza para agarrar una membresía aquí, una membresía acá y se me olvida. Y después dejo de estar utilizando esos servicios y yo sigo pagando esa membresía. Totalmente. Entonces, cada tres meses, cada seis meses, revisa tus cuentas. Sí estoy pagando todo lo que necesito pagar. Porque se nos olvida, se nos olvida y ahí es donde se va el dinerito, ¿no? Silvio, gustazo tenerte por acá. Me gustaría tenerte en otra ocasión, en las siguientes semanas o meses. Y sabemos que te pueden encontrar en el 4018 de la calle L, en la esquina noreste de la 41 y la L, y en las redes sociales. Gracias. ¿Algún comentario o despedida con el público antes de irnos? No, pues, este, manténganse informados, tengan en cuenta que ahorita estamos pasando por una crisis económica como país. Entonces, es muy importante que tomemos nuestras finanzas en serio. Y de las crisis salen las oportunidades. Este es el programa Enlaces de Castro Realty Group. Nos encuentran en crghouses.com y en las redes sociales como Castro Realty Group o Castro Realty. Muchísimas gracias.